El glorioso Señor ya resucitó, el Señor es nuestro todo y Él resucitó. La gloria del Señor es nuestra gloria también, su resurrección ha sido nuestra esperanza. El reino del cielo es amor por las almas, el Hijo del Padre muestra el poder de Dios. En la resurrección del Señor creemos, marcharemos con esta esperanza. El glorioso Señor ya resucitó, el Señor es nuestro todo y Él resucitó. La gloria del Señor es nuestra gloria también, su resurrección ha sido nuestra esperanza. La gloria del Señor es nuestra gloria también, su resurrección ha sido la esperanza. La gloria del Señor es nuestra gloria también, su resurrección ha sido nuestra esperanza.